¿Qué es la reforma del régimen penal juvenil? En la prevención, contención y en medidas alternativas al encierro, señaló el bueno de Germán Garabano. Si dice lo otro, ¿por qué le vamos a creer en esto? Pero bueno, póngale que sí. Sin embargo, siguiendo la conferencia de prensa, Garabano dijo que mira con interés reformas que se llevaron a cabo en otros países, en los cuales la edad de imputabilidad se fijó en 14 años. O sea, termina de decir eso y después dice, bueno, sin embargo lo que hicieron en Chile, en España, y a bajar la edad de imputabilidad, no está mal, lo veo con interés eso. Reiteró que la reforma de esta ley es una deuda que tenemos con la democracia porque es una norma heredada de Videla, de la dictadura. Grande, grande, pero mire, grande farsante, son todos estos, ¿no? Mauricio Macri para abajo, para los costados, para donde sea. Todos los tipos son hábiles manipuladores de la información. Lo mismo dijo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, dice, la falta de una legislación sobre el régimen penal juvenil que reemplace una norma de la dictadura es una responsabilidad de todos y nos tenemos que comprometer a solucionarlo. Bueno, ¿saben cuál es la historia de la baja de la imputabilidad y de los 16 años? El que la llevó a 16 años fue el general Perón, en la década del 70. Después la dictadura la bajó la edad de imputabilidad. La llevó a 14 años. Durante casi toda la dictadura, desde el año 77 hasta el año 83, la edad de imputabilidad estaba en 14 años. Antes del retorno, antes del traspaso y de la asunción de Raúl Alfonsín, sacaron una resolución, hubo varias presiones internacionales y volvieron a colocarla en los 16 años. Pero en rigor de verdad, los que piensan como la dictadura son Garabano y Patricia Bullrich. Porque la dictadura bajó la edad de imputabilidad cuando dio el golpe de Estado y comenzó a desarrollar sus políticas de genocidio, de exterminio. Y ya la bajaron a 14 años. Claro, en realidad durante la dictadura, genocida, poner la baja de imputabilidad, ¿no? ¿Qué es ese, Jonathan Relativo? Directamente lo arreglaban los muchachos, como hicieron con Florida de Avellaneda, ¿no? 15 años, lo secuestraron, lo torturaron, lo empalaron y lo tiraron al Río de la Plata desde un avión. Pero fue la dictadura la que bajó la edad de imputabilidad, lo mismo que quieren hacer ahora Garabano, Bullrich y Macri. Garabano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!